El pasado 19 de marzo de 2023 los británicos se unieron para celebrar el Día de la Madre, por lo que la princesa de Gales lo ha celebrado compartiendo un retrato familiar. Pero lo que llamó la atención verdaderamente es que no se encontraba con el príncipe William, pues solo lucían ella y sus tres hijos sin su esposo. La primera de las fotografías muestra a la duquesa Kate en lo alto de un árbol con el príncipe George, de nueve años, la princesa Charlotte, de siete años y el príncipe Luis, de cuatro. Mientras que en otra fotografía sostiene al más joven de la familia. ¡Feliz Día de la Madre de Nuestra Familia a la tuya! Se puede evidenciar en las fotos que compartió en la red social de Instagram. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo Matt Porteus en Anmerhard, la casa de campo que el príncipe William y Kate poseen en el condado de Northford. Este sería uno de los primeros retratos donde Kate posa sola, simplemente con sus hijos. Y ha sido la razón por lo que los internautas no han dejado de creer en los rumores de una crisis. Algunos aseguran que la princesa está muy decepcionada con el duque de Gales, tras los rumores de infidelidad. Y aunque la Casa Real Británica ha intentado censurar a los medios para que no hablen al respecto, cada semana se filtran nuevos detalles que podrían confirmar esta infidelidad. Kate se encuentra en una etapa resiliente, entregada por completo a criar a sus tres menores y cumplir con sus deberes con la corona. Ha sido tan efectiva su labor que actualmente es la más querida de toda la monarquía, inclusive siendo comparada con la princesa Diana, quien nunca dejó de ayudar al pueblo, a pesar del terrible escándalo que ocurrió con el actual Rey Carlos y Camila Parker. Hablamos de eso en otro video. Pero, ¿a ti qué te parece este curioso retrato familiar? ¡Suscríbete al canal!